Esta primicia, 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 mentiroso Para todos los corazones mentirosos Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando estés con otro Primicia 2009, con la chingre de ¡Alma de Chá! Y para una niña, Lizzy Rivera Para ti, mi amor, gracias, Simón ¡Gracias! Esta tomaza, se cansa de tus mentiras Se joguece de tu vida Otra de tus conexiones ¿Qué sabes para que me mandas flores? ¿Quieres que yo te perdone si no tienes corazón? Se acabó, tu mentira se acabó Se acabó, y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso Mentiroso, corazón mentiroso Cuando estés con otro Y te vas a arrepentir cuando estés con otra mentiroso Mentiroso, primicia 2009 Mentiroso, corazón mentiroso Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro Mentiroso, corazón mentiroso, tú no olvides me loco, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro Seguimos, eso fue mentiroso y te vas a arrepentir cuando esté con otro Claro que sí, primicia 2009, en este gran escenario, la chica de Alphamecha